hola hola amigos de youtube como están bienvenidos nuevamente a williams gameplays espero que estés de lo mejor ya faltan 100 días para que inicie el mundial de catar 2022 y aquí te voy a traer el calendario completo de todos los partidos fecha hora encuentros así que sin más preámbulo vamos los equipos clasificados al mundial son los siguientes argentina bélgica brasil alemania catar croacia dinamarca españa francia inglaterra irán países bajos serbia corea del sur suiza japón arabia saudita uruguay ecuador canadá gana senegal portugal polonia túnez marruecos camerún eeuu méxico y gales y los últimos que se clasificaron por repechaje australia y costa rica los 32 equipos están conformados en ocho grupos de cuatro y el grupo a donde está el anfitrión catar está conformado así con ecuador senegal y países bajos nos vamos al grupo b inglaterra irán eeuu y gales vamos al grupo c argentina arabia saudita méxico y polonia grupo d francia australia dinamarca y túnez un grupo e españa costa rica alemania y japón costa rica donde te metiste pero mira si pasado la última vez en en 2014 que costa rica iba a pasar pena y quedó el primero ojo ojo grupo efe bélgica canadá marruecos y croacia grupo g brasil serbia suiza y camerún este grupo se me hace como familiar brasil serbia estuvieron no sé si suiza estaba ahí y creo que era el mismo grupo pero camerún era costa rica y camerún compartió un grupo con brasil en brasil 2014 y el último grupo es portugal gana uruguay y corea del sur ahora si nos vamos a los partidos el partido inaugural será el domingo 20 de noviembre del 2022 22 a las 11 am hora local decir a las 11 am donde las menos 5 no como en mi zona horaria bogotá lima quito ya te programarás en el país donde te encuentras es en mi zona horaria es que son las menos 5 me sale total 11 am catar versus ecuador hay un rumor de que el partido se jugaría el 21 que no se aplastó un día al momento en que grabó el vídeo no me confirmaron no se confirmó así que posiblemente si no se juega el 20 nos vamos al 21 a las 11 am senegal países bajos estados unidos gales que sería el segundo día de la competición nos vamos a ver el 22 y están las horas 5 am argentina arabia dinamarca túnez 8 méxico polonia y francia nos vamos al día 23 miércoles marruecos croacia alemania japón españa costa rica muy buen partido y bélgica canadá el jueves recuerda que son casi 15 días de fútbol ininterrumpido una locura esto es una locura y el final de año mundial bueno ya el mundo no se sabe qué es lo que está pasando bueno el jueves 24 de noviembre suiza camerún uruguay corea del sur portugal gana y brasil serbia van a ser cuatro partidos diarios como siempre se manejan en las copas del mundo el viernes 25 gales irán catar senegal alemania pues países bajos perdón países bajos ecuador inglaterra ingles nos vamos el sábado 26 de noviembre se completaría la primera semana túnez australia polonia arabia saudita francia dinamarca y argentina méxico vámonos el domingo 27 de noviembre japón costa rica bélgica marruecos croacia canadá y miren este partidazo un domingo por dios españa alemania ambiente de final del mundo fácilmente puede ser nos vamos al lunes 28 camerún serbia corea del sur versus gana brasil contra suiza portugal contra uruguay o partidas o cristiano contra quien contra luis suárez contra cabana mamita nos vamos el martes 29 de noviembre ecuador senegal países bajos cada gales inglaterra bueno ya se jugarían a la misma hora como puedes ver 10 am y 10 am porque ya sería la última fecha gales inglaterra e irán estados unidos el miércoles 30 australia dinamarca y túnez francia y por el otro lado polonia argentina y arabia saudita méxico primero de diciembre comenzamos el último mes del año con los siguientes partidos croacia bélgica y canadá versus marruecos a las 10 am a los partidos de fondo de ese día serían japón españa y costa rica alemania nos vamos al viernes 2 de diciembre gana uruguay corea del sur portugal a las 10 am y y a las 2 de la tarde serbia suiza y cameron brasil y con esto daríamos finalizado la fase de grupos ahora pensando bien en los otros mundiales tengo entendido si mal no recuerdo se jugaban tres partidos y eran casi 10 eran como 15 días jugando todos los días por lo que veo ahora si comenzamos el 21 al 2 tenían 11 días son menos días wow hay que ver los descansos y todo esto lo tuvo que haber pensado a la fifa pero se va a jugar más rápido que mundial hablo por la fase de grupos que por lo general eran 15 días ininterrumpidos ahora son 11 haciendo un conteo rápido aquí recordando rápidamente así que ahora pasan los dos primeros de cada grupo y se clasificarían 16 y se jugarían se jugarían la ronda de los octavos de final así que vamos para allá como serían los emparejamientos los octavos de final o la ronda de 16 serían a partir del 3 de diciembre 3 4 5 y 6 ok así quedaría él el calendario el recuadro el primero del A jugaría contra el segundo del B el primero del C contra el segundo del D el primero del E contra el segundo del F el primero del G contra el segundo del H el primero del B contra el segundo del A el primero del D contra el segundo del C el primero del F contra el segundo del E el primero del H contra el segundo del G bueno ahí vayan haciendo sus apuestas quienes son los favoritos a pesar de primero a pasar segundo la sorpresa y bueno ya después los que vayan clasificando de lo ya mencionado los cuartos de final iniciaría en el 9 de diciembre 9 y 10 de diciembre dos partidos 1 a las 10 a las 2 y lo mismo el 10 de diciembre las semifinales se jugarían el 13 y 14 de diciembre a las 2 de la tarde partido 61 partido 62 se estaría jugando un tercer puesto el domingo 17 de diciembre y la gran final del partido 64 el que finaliza y nos dirá quién es el campeón de catar se estaría jugando el 18 de diciembre a las 10 de la mañana domingo 18 diciendo las 10 de la mañana así que este sería el calendario completo partidos horas todo todo completo para el mundial de catar 2022 que se jugará en diciembre primera vez que un mundial se juega en el último mes del año no podía irme sin decirles cuáles son los estadios del mundial de catar ok está el lukshire stadium el califa internacionales el califa el alto humana estadio el estadio 974 el education city estadio el aljanau stadium el albaid stadium el albaid stadium serían cuantos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 estadios la totalidad de las sedes donde se jugarán los 64 partidos en total que tiene la copa mundial ya para culminar lo que te decía de los horarios de los horarios los horarios se jugarían una pm 4 pm 6 pm y 7 pm y 10 pm horas de catar la zona de catar es más 3 como yo te dije yo estoy en menos 5 así que todas las horas que dije dije fue en sonorarias que eran menos 5 que era en bogotá libre ya ubicate y sabrás en qué horas en tu país en tu país amigos con esto concluimos el vídeo de calendario fecha hora estadio del mundial de catar 2022 espero que hayas llegado al final del vídeo y suscribirte al canal déjanos tus comentarios quienes van a clasificar por cada grupo quiero que me lo dejes aquí los favoritos de cada grupo primero y segundo como tú desees para ver cuáles son los pronósticos adiós cuídense suscríbete